Dime, dime, dime Dime, dime Mirame, mirame Sucidate, sucidate, dale, te miro Se está suicidando Si, si, te quería suicidar Hola a todos, mi nombre es... No, a la mierda, no nos saludo así No sé cómo va a saludar los chicos Así que... Hi, soy I got your head I got you, I got your head Y yo voy a traerles un nuevo episodio de DayZ Standalone Bueno, no un episodio Un corto pequeñito Dale Takser Takser ¿Dónde? Takser ¿Dónde? Yo voy a un Bucera Yo voy a un Bucera Yo voy a un Bucera Oh my god, ¿Dónde? Apuntame un lado, apuntame un tipo volar Apuntame un lado, no sé si era la... Y hay un tipo serio Oh my god, escucho un zombie Escucho un zombie, Daxter Te sigo comiendo con Daxter No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Zucchini ¿Qué vas a hacer con el Zucchini? Y ese vestidito, eres una negra Oh my... ¿Se lo vas a dar a Nachi? No, 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 no No sé si hay Zucchini sin Ruth Pero bueno... Oh my god Oh my god, run Run, bitch Podemos tomar agua del mar Sería hermoso O alguna máquina que saque toda la sal Y ahí podemos agarrar sal y usarla como una droga ahí para ir más rápido ¿Qué? ¿Usar una droga para ir más rápido? No sé, porque viste que la sal, que tomas... Comes mucho sal y te vuelve loco a la azúcar La azúcar Ah... La azúcar, loco La sal, no Te pones a comer sal a lo loco y te deshidratas y te mueres Y ya está, hasta llevo tu vida ¿Qué hay, güey? ¿Cómo estás, güey? Soy un pinche mexicano, güey ¿Qué onda? ¿Qué, güey? ¡El baile de la QE! ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¡Under my nombre! ¡Ela! ¡Ela! ¡E! ¡E! Oh, ya se, vamos a hacer aeródicos A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, uno, dos, salto, salto, eh, levanten piernas, adelante, boom, a la izquierda Vos siempre con tus mochilas, eh, ¿cómo se llaman esta mierda? Improviset backpack Uy, son piolas, loco, dale Dale, vamos a ver No, no, pero en español se llama mochila sincronizada Improvisada ¿Sincronizada? Dale Uy, sé que en esa casa de Ayahuán juntaron a otro ¿Cómo están coño? Yo estoy en una casita donde atrás de la casita hay naranjas, naranjitas, naranjitas gigantes Sí, tomates, no sé en qué onda es ¿Quién es el que está atrás de esta madera? Solamente hay una forma de saberlo ¿Quién es? Uy, así es como te matan, chill, ¿viste? ITAITAITAITA Ya está Eh, vamos a lootear allí, la granjita Pero chicos, ¿saben qué iríamos a hacer primero? Hacer una llamita, acá dentro de la granja, para calentarnos ¿Qué creen? Sí, voy a por madera Dale Dale, pepe Esclavo... Yo voy a portar a mi chón... ¡No hay! Voy a portar a mi chón... Voy a portar a mi chón... Como es tan... Esa es... 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 Bueno, ahora cuando tengamos la gemita acá, la cantamos... ¡Ay! ¡Cuidado, un hacker! ¡Ey! ¡Mátalo, matalo! ¡Ahí estamos! Estamos ahí... En la granja... Yo creo que te cambiaste de server... La bala de Nacho, ¿no? Sí, 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 sí... Acá está, acá está, acá está, acá está... Dale, dale... Nachi... Me mató... Tengo muerto... Goto, está vivo... Sí, sí, sí... ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo por poco? Nachi, estamos en la granja, weón, ¿que haces? ¿Qué granja...? En la granja... En la que estamos... ¿Dónde cogesse la mochila negra? En la granja no se dio... Sí, sí... Ahí estamos... Es imposible, weón... ¿Cómo vamos a ir de ahí? Nosotros queremos Las balas de mosca Jamás, ¿cómo no nos ves? Estamos en la granja, te lo juramos Yo escuché tiro, ¿te moriste? Sí, 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 me morí Ahí morí Hey, buddy Hey, buddy Drop your weapon Drop your weapon, buddy Drop your weapon, man Drop your axe, man Drop it Drop it Hey, dude, ¿dónde estás? Drop your weapon, bitch Drop your weapon Drop your weapon Drop, bitch ¿Dónde está el pinche Firefly? 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 Oh, LOL Aquí está, aquí está abajo Ahora solo es ponerle la roquita La roca, what the fuck Eh... No sé, tomála con las manos, a ver Ahí sí, lo pude poner arriba Pude poner arriba Dale, ahí voy a ponerle la... El tronco ¿Quién tiene fósforos? Está, yo estoy preparando ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Quién? ¡Chill! ¿Quién? ¡Se murió! ¿Quién? ¡Nachi, lo viste! Yo lo tengo... ¡Oh, Dios! ¿Cómo? No sé... Esto hace río de la foda muerto ¿Qué está aquí? No sé... ¿Tú también quito... ¿Tú también quito... Ahora oí, ¿qué le... Dú, 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 dú... No, no, no. I win my way. I win my way. I win my way. ¿Está llenando? ¡A mamma güey! Chicos... ¡Apunten! ¡A mamma güey! ¡A mamma güey! ¡A mamma güey! ¡Y a mamma güey! ¡Ahhh! ¡A mamma güey! ¡A mamma güey! Ah, qué ciego Jajaja Te di, pero no murió Sube, sube Come upstairs, bitch Uh, qué negro, Nachi Cuántas balas tienes para gastar Piches mierda Se fue, se fue el zombie Ahí volvió, ahí volvió El zombie glitch Te recae Y otro de la cara No Ya lo maté, ya lo maté Lo maté así un puño Jajaja, mentira Oh, murió Te queda supulsado ¿Por qué? No Usted me está matando No, no, jamás No 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 No